La idea de la ponencia es sobre, vamos a hablar de varias cositas, y es una ponencia que al final tiene dos partes. Decía que la idea, hoy vamos a hablar un poco de, salió ayer muchas veces en la mesa redonda, el tema de la inteligencia artificial como uno de los puntos clave, como uno de los puntos que más nos interesaban, de cara a la formación, al impacto que tenía sobre los distintos ámbitos de la vida y sobre los distintos ámbitos de conocimiento. Entonces, la idea de esta presentación de hoy, que es un poquito, bueno, extensiva, es que vamos a cubrir un poco generalidades sobre inteligencia artificial, una especie de introducción a la inteligencia artificial para gente que no haya tenido contactos previos, para estar familiarizados con ella, con la terminología, con las técnicas, con lo que se puede hacer con inteligencia artificial, con lo que no se puede hacer con inteligencia artificial, y después esto lo aterrizaremos en un dominio muy concreto, que es el de la inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo. Las cositas que hacemos de momento nosotros dentro de UNIR, pero también, bueno, en otros ámbitos, y que muchas de las cosas las están haciendo también otros centros, otras instituciones educativas, y son extrapolables, no están diseñadas específicamente para UNIR. La presentación ya fue ayer, ya conté un poquito quién era y la dinámica de la universidad, así que hoy nos lo podemos ahorrar un poquito. El punto clave para la segunda parte de la presentación es esa idea de la universidad 100% online, y las consecuencias que eso va a tener a la hora de que podamos hacer cosas de inteligencia artificial dentro de ella. Y todas estas partes de inteligencia artificial aplicada a educación, en realidad las canalizamos a través de la cátedra IBM, de Data Science in Education, donde lo que miramos es todo tipo de contribuciones que podemos hacer, desde la inteligencia artificial a la mejora de todos los procesos educativos. Entonces, lo he dicho, primero haré un repaso histórico, luego no hay examen, nos voy a preguntar fechas, pero la gracia de ese repaso histórico es que aprovecharé para ir diciendo en qué orden han ido saliendo las distintas tecnologías de la inteligencia artificial, y esto lo utilizaré como excusa para contar en qué consiste y qué se puede hacer con cada una de las técnicas de inteligencia artificial. Hablaremos un poquito de la parte un poquito más oscura o menos desarrollada, que tiene que ver con los aspectos legales, la filosofía e incluso la ética en el uso de la inteligencia artificial, y un último bloque centrado en las aplicaciones específicamente educativas. Pues, os parece, empezamos con el viaje y empezamos dándole esta vuelta a la inteligencia artificial. La idea, siempre está, una presentación de este tipo suele empezar con las definiciones, pero aquí, bueno, sorpresa, no tenemos una definición clara de qué es la inteligencia artificial. De hecho, nos peleamos e incluso hacemos congresos para decir qué cosas son y no son inteligencia artificial. Y es que al final es un concepto relativamente elusivo. Quiero decir, hay cosas que todo el mundo estamos de acuerdo en que son inteligencia artificial, ahora hablaré de algún ejemplo de ellos, y hay otras que según las vamos consiguiendo, pues dejamos de considerarlas inteligencia artificial. También esa idea volverá dentro de un minuto. Pero al final la idea es que hablamos de cualquier cosa que nos permita programar las máquinas de tal manera que imiten la parte del comportamiento humano que llamaríamos inteligente. Eso como definición, en realidad hace agua por todas partes, porque incluso cuando hacemos esto, como os decía, vamos moviendo el target de lo que estamos haciendo. Me explico. Lo que hace Google cada vez que hacemos una búsqueda, eso es inteligencia artificial dura. Luego hablaré de ello y de lo que pasó al respecto. Lo que sucede detrás es lo que en los 90 estábamos estudiando como el estado del arte en inteligencia artificial a la hora de ir a hacer identificación de documentos. Pero hoy en el día a día nosotros cuando abrimos Google y buscamos algo, lo damos tan por sentado, lo tenemos tan engranado en nuestra vida que ya ni siquiera lo estamos considerando inteligencia artificial. Y lo mismo me pasa con el GPS del coche, con lo que hace Netflix de recomendarme películas que más o menos estén vinculadas con las que he visto antes, y en todos los dominios de la vida que vamos consiguiendo que la IA lo haga tan bien como los humanos o mejor que los humanos, y entonces como que los propios humanos tendemos a decir, no, entonces esto no es inteligencia artificial, al menos en el ámbito de la investigación. Entonces vamos moviendo el target de lo que es para nosotros inteligencia artificial. Y el propio término, cuando hago esa definición sobre limitación del comportamiento humano y demás, pues cuando empezamos a buscar los límites del término también vemos un poquito de esto de que hacemos aguas, ¿no? Porque si yo pregunto por el coche autónomo, el coche que se conduce solo, yo creo que todos lo consideraríamos inteligencia artificial, un coche que hace lo que un humano, que se conduce y que va solo de un sitio a otro, aunque ahora hablaremos de esto. Pero en cambio el GPS del coche, como os decía, lo hemos dejado de considerar inteligencia artificial y en el fondo también es un problema clásico de la inteligencia artificial, la búsqueda de caminos en un mapa, que es una actividad inherentemente humana. Si consideramos una inteligencia artificial a los agentes conversacionales, Elisa fue un muy famoso agente conversacional que básicamente era que tú le hacías preguntas escritas y te respondía cosas, como que te psicoanalizaba. Y en el fondo Elisa o las cabezas parlantes que hay ahora mismo en muchas páginas web, en la página web de Ikea y en algunas otras que enganchas una conversación y más o menos te responde, pues sí que más o menos los consideramos una inteligencia artificial. Cuando en realidad internamente son relativamente simples y tenemos muy parecido a un agente conversacional, los resolvedores de captchas, ¿sabes todo uno que es un captcha? Esto de demuéstrame que no eres un robot y te pone unas letras que dices, ¿qué carajo pone aquí? Pues eso hay sistemas de inteligencia artificial diseñados para romper esto. Es la quinta esencia de lo que sería inteligencia artificial, ¿no? Si hemos dicho que imita el comportamiento de la inteligencia humana y si programamos una inteligencia artificial para fingir que es un humano y conseguir engañar a una máquina y convencerla de que es un humano, pues estaría mucho más dentro. Pero cuando vemos los resolvedores de captchas que están integrados en algunos programas, los consideramos mucho menos inteligentes que a un agente conversacional, cuando en realidad son mucho más complejos. Y así podría ir mucho más, ¿vale? Pero voy a saltar un poquito y digo, un mono que imita nuestros gestos cogiendo una herramienta, utilizando una herramienta, ¿es inteligente? ¿Es inteligencia? Por la definición que hemos hecho, sí y no, sí, porque si imita, sin ser necesariamente un humano, pero imita los comportamientos humanos, está perfectamente dentro de la definición de inteligencia artificial. Y por supuesto nosotros, que no siempre nos comportamos con toda la inteligencia del mundo. Entonces, lo he dicho, poco claro, ¿no? En esta falta de claridad, uno de los grandes teóricos de la inteligencia artificial, antes de que las máquinas pudieran seguirle el ritmo, fue Alan Turing, que entre otras muchas cosas, además de que estuvo trabajando para descifrar los códigos de los alemanes y demás, no sé si habréis visto Limitation Game, una muy buena película sobre esa parte, él propuso además un test, que es el que, aunque apenas se menciona en la película, da nombre a la película, que es el test de Turing, para definir cuando una inteligencia artificial es inteligente, ¿no? Entonces, él proponía un test en el que había un humano separado de dos agentes que estaban en otra habitación e interactuaba con ellos a base de preguntas y respuestas. Y considerábamos que la máquina era inteligente, si ambos, la máquina y el humano, pretendiendo ser humanos, el tercer evaluador era incapaz de distinguir entre ellos, ¿no? Y eso era como un poco la prueba del algodón para la inteligencia. Ahora que ya hay un montón de inteligencias que son capaces de pasar el test de Turing con relativa soltura, pues ya ahora como que no nos interesa, ¿no? Ya incluso esa definición se nos ha quedado también un poquito obsoleta, porque ahora lo que hemos acabado haciendo es hiperespecializar nuestras inteligencias artificiales, no para que se comporten como humanos o para que sean inteligentes, sino para superar el test de Turing. Y aquí llego a una idea clave en inteligencia artificial, que es posiblemente la más sutil de las que voy a hacer en la charla, por eso la he puesto al principio, para pillaros a todos todavía despiertos y a tope. Al principio, en los 60, en los 70, estábamos emperrados en diseñar esa máquina que fuese la mente humana, ese cerebro humano en el ordenador y que funcionase a todos los efectos como un humano. Y ese camino era un poco un callejón sin salida. Ahora se vuelve a hablar un poco de ello, pero en los 60, 70, era impensable, era inabarcable. No había la capacidad ni matemática ni computacional para hacerlo. Entonces nos empezamos a extindir y empezamos a olvidar el objetivo de la inteligencia artificial que pensaba como un humano hacia irnos al de la inteligencia artificial que parecía que pensaba como un humano, aunque sus procesos internos no se pareciesen nada a los que seguía el humano. A esta separación la llamamos la separación entre la IA débil y la IA fuerte, donde la IA fuerte sería la que piensa igual que el humano, a la que también llamamos IA simbólica, y la IA débil, que es la que no piensa como un humano, es la IA que hace trampas, trampas en el buen sentido. Y todas las buenas IAs que existen y que realmente consiguen hacer cosas potentes y tangibles, prácticamente todas son IAs débiles, son IAs de las que hacen trampa. Vamos a ver si aterrizamos esto con dos ejemplos. Primero el de la definición pura y dura. Tenemos súper avanzado todo lo que tiene que ver con reconocimiento de imágenes, incluso con conducción autónoma y demás. Pero como funciona esto, yo le paso a la máquina, a una inteligencia artificial, esta foto, de un, esto es un, estaba puesto por aquí, un Audi A7. Y la máquina lo que hace es que empieza a buscar vértices, patrones y demás, y los compara con una gigantesca base de conocimientos de fotos, en las que algunas dicen, esto es un Audi A7 y esto no lo es. Entonces la máquina va pasando por un proceso, que luego lo explicaré un poquito más, de redes neuronales, que van haciendo todo este proceso y que al final dice, Audi A7. Pero esta máquina que reconoce en esta foto, este coche, ya he puesto el ejemplo de Volkswagen, ¿no? Perdonadme el siguiente ponente. La gracia es que la máquina no tiene ni idea de qué significa que eso sea un Audi A7. Simplemente ha dicho Audi A7. Lo ha dicho súper bien, lo ha distinguido estupendamente. Pero no tiene, no sabe que es una rueda, no sabe que es un chasis, ni siquiera es del todo consciente de que sea de color gris o de que esté en una carretera o yendo de izquierda a derecha. La máquina no sabe a nivel profundo cuál es el concepto de Audi A7, en una IA débil. Y este es el grueso de las que estamos haciendo. La IA fuerte, en cambio, tiene más este aspecto, un mogollón de texto formalizado. Tiene todas las características. ¿Quién es el fabricante? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el año de fabricación? ¿Cuáles son sus características técnicas? ¿Qué motor tiene? ¿Qué ruedas? Etcétera. Esto sería el enfoque de la IA fuerte. Es importante entender el mundo como lo entiende un humano. Y aquí está más o menos recogida, en un formato ameno para la máquina que no para el humano, toda la información sobre qué es un coche o qué es una Audi A7 en concreto. Y esto es importante porque son los dos grandes enfoques. Nosotros podemos atacar un problema intentando resolverlo como un humano o lo podemos atacar intentando resolverlo utilizando la potencia computacional. Y es completamente distinto. ¿Se ve un poquito la idea? Terminamos de aterrizar, la idea que no sabe. Cuando se programó Deep Blue, fue un hito en la historia de inteligencia artificial, ahora lo mencionaré, porque fue el que ganó al ajedrez jugando a Casparo. Y Deep Blue jugaba al ajedrez como un humano. Es decir, miraba sus fichas, miraba sus opciones e intentaba adelantarse a si me muevo aquí, que va a ser mi rival, e intentaba adelantarse suficientes pasos como para poder atacar el problema. Era en el fondo, aunque fuese muy estrecha porque solo trabajaba con ajedrez, pero no era una guía fuerte, porque lo que intentaba era entender el problema de cómo se juega al ajedrez. En cambio, en 2017 hubo otro hito que parecería una tontería, pero que fue ganar al juego de Go y consiguió ganar por 3 a 0, luego lo pongo un poquito más detallado, al campeón mundial chino de Go. Y sin entrar mucho en los detalles, decir que ser capaz de ganar al Go frente a ser capaz de ganar al ajedrez, el ajedrez es como una broma en comparación por el tamaño del espacio. Es decir, programar una máquina para que juegue al Go como un humano es virtualmente imposible. Entonces el enfoque que tuvo esta máquina fue, de nuevo, el de la IA débil. No voy a hacer todo el mirar hacia delante de jugada, sino que voy a aprender a jugar con estrategias. Entonces lo que hicieron fue alimentarle miles de millones de partidas de Go para que fuese aprendiendo estrategias sobre cómo ganar. Y cuando ya tenía varios miles de estas, entonces dijeron, y ahora te pones a jugar contra ti mismo y vas desarrollando todavía mejor las estrategias. Y la pusieron a entrenarse a la máquina frente a ella misma. Y con esto ganó y ganó por paliza. Pero con dos características muy interesantes. La primera, en el fondo, en el fondo, en el fondo, la máquina no sabía jugar a Go. No era capaz de explicar por qué en cierto momento tomaba ciertas decisiones. Y era precioso porque luego cuando se han analizado las partidas que hacía la máquina, había decisiones que cuando lo estaban viendo en directo, los expertos en Go decían, es un error, la máquina demuestra que no está. Pero luego, al cabo del rato, las consecuencias que tenía ese movimiento que había hecho se despejaban para todo el mundo y nadie lo había previsto. Porque estaba jugando más allá del nivel normal de un humano. Pero reitero, y esta es la idea más importante, la idea más importante no es lo buenísima que era, era que en el fondo la máquina no tenía ni idea de cómo se juega Go. Simplemente tenía estrategias y ejemplos y una base de conocimiento gigante que no terminaba de entender. Porque era una IA débil, no una IA fuerte. Yo creo que era así que aterriza el concepto, ¿no? IA débil, IA fuerte, o como lo llamamos técnicamente, IA simbólica y subsimbólica. Le llamamos simbólica a la que comprende el mundo, porque tiene etiquetas, nombres y demás, y subsimbólica a la que trabaja con valores, números, probabilidades, etc. Pues con estos conceptos básicos, hago este recorrido rápido por los hitos de la inteligencia artificial y lo aprovecho para definir cinco conceptos clave, además del de IA fuerte e IA débil. Si me remonto, me puedo remontar a un primer ejemplo de IA fuerte y de IA débil prácticamente antes de que los ordenadores fuesen ordenadores. Si me remonto en el lado de aprender a hacer las cosas, el ajedrecista de Torres Quevedo era una máquina diseñada para ser capaz de proponer partidas de ajedrez. No había un software, no era computación al estilo moderno, pero en el fondo era uno de los momentos seminales en inteligencia artificial. Esto lo comparo también con unos años después con un trabajo de Maculo Key-Pitz que lo que hablaban era de, oye, en el fondo una neurona tiene unos inputs eléctricos y a partir de los inputs eléctricos que tenga tiene una serie de salidas eléctricas, entradas eléctricas y salidas eléctricas. Yo esto lo puedo codificar como si fuese una función en la que para una serie de valores de entrada, X1, X2 hasta Xn, tengo una serie de valores de salida I1, I2 y N. Y ellos ya propusieron decir, bueno, pues si yo pudiese modelar todo esto matemáticamente, podría acabar construyendo un cerebro matemático. Claro, esto es 1943, sería impensable implantar esto con un ordenador, pero pocos años después sí que sería posible. Pero al final lo que es interesante de esto es que el ajedrecista es posiblemente el origen de la IA simbólica o de la IA fuerte y esto es seguramente el origen de la IA débil. Casi toda la IA débil está programada con redes neuronales de las que ahora hablaremos. Desde aquí empezamos a movernos y hay dos décadas de gran exuberancia de resultados. Buah, esto nos vamos a comer en el mundo, la inteligencia artificial, el cerebro artificial, vamos a conseguir una máquina que piense exactamente como un humano, solo necesitamos meter todo el conocimiento y meter todas las características del cerebro y lo tendremos, ¿no? La primera etapa de intentar conseguir el cerebro. Y no, no se consiguió, obviamente, ¿no? Entonces en los 70 empieza a cambiar el foco y ahora el foco ya no es la IA que va a imitar el cerebro humano, sino la IA que va a ser capaz de entender un cierto dominio. Y entonces entramos en el de los sistemas basados en conocimiento. Y digo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer entonces es lo de la UIA 7, ¿recordáis todo ese texto con todas las características del coche? Es decir, vamos a modelar el mundo entero así, para tener todas las nociones, todos los conceptos, todas las ideas. ¿Qué pasó? Que no era fácil, ¿vale? Que matemáticamente lo podíamos ver, pero era de cómo conseguimos almacenar todo este conocimiento, cómo podemos cuantificar en un formato legible para la máquina todo el conocimiento humano. Y no éramos capaces en los 70. En los 80 esto se cambia por una cosa un poquito más afinada, que serían los sistemas expertos. Y aquí ya empezamos a hablar de cosas en IA que eran capaces de hacer cositas. ¿Cuál es la idea del sistema experto? Bueno, la idea del sistema experto es tener un conjunto de reglas en las que yo diga, bueno, pues si se da esta circunstancia y esta circunstancia y esta circunstancia, por ejemplo en un diagnóstico médico, el paciente tiene fiebre y manchas rojas que cuando aprieto con el dedo se quitan, entonces probablemente la enfermedad sea tal. Y tener megaconjuntos de reglas gigantescos con todo este tipo de definiciones. Estos sistemas, el problema que tenían los sistemas expertos era el cuello de botella de cómo sacar de la cabeza de este señor experto todo ese conocimiento y construir con eso estos megasistemas de reglas para que pudiéramos tener una inteligencia artificial que supiese de diagnóstico médico o de diagnóstico legal o de diagnóstico de reparación de un vehículo. Aquí también en los 80, como los ordenadores empiezan a coger un poquito de músculo, aunque hoy suene a broma con la capacidad de cómputo que tenemos, empieza a resurgir la idea de la red neuronal. Esta idea que había dicho que venía de los 40, decir, oye, esto está muy bien, pero a lo mejor también aquí hay algo interesante, ¿no? Que es de, si yo empiezo a codificar esto y empiezo a tener un montón de neuronas en capas que se van alimentando de las unas a las otras, yo esto lo podría entrenar para que a partir de entradas complejas dar soluciones no triviales. Empieza ahí la idea, pero el problema que teníamos es que podíamos hacer redes neuronales de 4 o 5 capas y una red neuronal de 4 o 5 capas, no me voy a meter en los detalles técnicos, sirve para muy poquito, ¿vale? Su capacidad real es muy poca, su capacidad para resolverlo sirve para problemas de juguete muy pequeños, muy triviales, con lo cual no te resuelve ningún problema tangible, real, que tú puedas tener en tu día a día. Pero en los 80 salen estas dos ideas. El sistema experto, muy centrado en captura de conocimiento, IA fuerte, por tanto, y también empezamos a hacer las primeras cositas computacionales en IA débil, en esta IA que no sabemos qué es lo que le pasa. En los 90 le dimos otra vuelta. En los 90 llegan los agentes inteligentes, que eran otra forma de programar las inteligencias artificiales, no me voy a meter demasiado en ellas, y sobre todo llega el razonamiento basado en casos como mejora de los sistemas expertos. Voy a repetirlo, el sistema experto capturaba todo el conocimiento. Si se da este caso, este caso, este caso, este caso y este caso, entonces esto es lo que pasa. El problema de eso era que veíamos que no éramos capaces de coger tanto conocimiento, incluso en el conocimiento humano hay lagunas, y hay probabilidades, y hay incertidumbres. Y entonces lo que empezamos a trabajar es en el razonamiento basado en casos, que consiste en tener muchos de estos casos, pero con huecos. Y cuando llega un nuevo paciente con una serie de síntomas, me voy al caso médico, no ver si tengo exactamente la respuesta a cuáles son estos síntomas, pero tener una base de casos, y decir, bueno, pues voy a ver cuál es el que más se parece de todos los que tengo. Al que más se parece lo propongo como solución, y además esa solución que he propuesto la meto de vuelta en mi base de casos. El razonamiento basado en casos, en la universidad, en las asignaturas de inteligencia artificial, se le suele dedicar incluso una asignatura completa de seis créditos. Entonces, la visión en diez segundos del razonamiento basado en casos. Pero es una idea que se basa en eso, en ser capaz de encontrar a qué caso me parezco más. Y en esta estábamos en los 90. Seguimos, y llega el cambio de milenio, y el cambio de milenio se vuelve muy interesante porque empezamos de verdad a tener músculo computacional del bueno. Empezamos a poder hincarle el diente a problemas que antes no podíamos realmente hincarles el diente porque se democratiza la computación, hay ordenadores por todas partes, nace internet, nacen los sistemas en la nube, y esto nos da toda una nueva potencia. Entonces, aquí es donde surge, donde toma más fuerza el tema del aprendizaje automático. Otro de los conceptos gordos a tener en la cabeza y que hay que saber la definición. El aprendizaje automático es cuando, es esta última fase que decía de la máquina que ganó el Go. Es cuando pongo a la máquina a analizar unos datos para ser capaz de aprendérselos, de entrenarse, ella sola, de ser un sistema que está entrenado para dar ciertos tipos de respuesta. Entonces, los 2000, el cambio de milenio, fueron un poco el boom del aprendizaje automático y mucha investigación en el área del aprendizaje automático. La mayoría del aprendizaje automático, en el fondo, son análisis estadísticos, son regresiones a partir de los datos para poder predecir cuando vengan nuevos puntos, son algoritmos de clustering o de agrupamiento en los que intento identificar individuos con características comunes para poder decir que estos dos individuos se parecen mucho. Y al final es, como os decía, intensamente matemático. Pero se vuelve súper interesante porque explota al mismo tiempo el mundo del Big Data. Entonces, de repente me empiezo a encontrar en el mundo de Internet con que tengo enormes repositorios de datos en los que si aplico estas técnicas matemáticas, soy capaz de, a partir de datos parciales, predecir cosas. Yo lo aterrizo con lo que hace Netflix o Amazon en los sistemas de recomendación de compras. Amazon no sabe necesariamente que la gente que se interesa por un cierto tipo de productos va a estar interesada en un segundo tipo. No lo conoce a un nivel profundo. Pero lo que tiene es tantos millones de usuarios en el mundo que empieza a hacer deducciones estadísticas. Dice, oye, el 70% de los usuarios que compraron este producto me han comprado también otro. Pues cuando un nuevo usuario que llegue a mi sistema me compre el primer producto, le voy a recomendar el segundo. Porque sé que tengo una buena probabilidad de venta aquí. Y está basado en un análisis matemático de un conjunto de datos suficientemente grande. ¿Bien? Todo el mundo seguimos en la página, ¿verdad? Vamos a darle otra vuelta. Porque llegamos a 2010, he dejado unos huecos, por cierto, en este timing de los que ahora hablaré. Llegamos a 2010 y hay una, hay, 2011, perdón, hay una gran campanada de IBM que saca un sistema que tiene un comportamiento que parece de IA generalista, parece de IA fuerte, porque es capaz de jugar al juego de Geopardy y ganar a los campeones mundiales históricos de Geopardy. Voy a dejar la presentación, creo que después se comparte. El vídeo es súper interesante de ver de cómo la paliza que les mete a los dos campeones. Pero por debajo, toda su capacidad para capturar conocimiento y dar respuestas se basa en técnicas débiles, en técnicas de las que no entendían de verdad el mundo. Entonces, bueno, es muy interesante en este sentido y es un poco un punto de inflexión. Y ahora pongo todo esto en el mapa. Y luego en 2017, como último hito histórico que he puesto, la victoria, como os decía al GOU, que no es relevante por lo importante que sea el juego del GOU en nuestras vidas, sino como decía, es relevante porque es el final del cambio de paradigma, es un poco el abandono definitivo de la IA fuerte. Es decir, los problemas duros tenemos que afrontarlos con IAs débiles, llamativamente, no con IAs fuertes. Y decía que estamos en un punto de inflexión o que se producen puntos de inflexión porque ahora mismo, hoy, bueno, lo sabéis, porque es lo que más ha salido en todas las listas de cosas que nos resultaban de interés para la formación. Hoy estamos en una edad de oro para la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que estamos en la edad de oro, os confirmo, es fundamentalmente subsimbólica y débil. Ya les explico un poquito más por qué está. porque lo que realmente nos ha explotado en las manos en los últimos cinco años, no me voy más atrás, cinco años, 2014, ha sido las redes neuronales de alta potencia. Ahora, bueno, no sé si habéis oído hablar del término que describe las redes neuronales de alta potencia, os suena el término deep learning, lo habéis visto por ahí en alguna nube o demás. Ahora, hemos hecho un nuevo cambio, del que hablaré un segundito, que es que nos hemos llevado toda la computación de los problemas de inteligencia artificial a la nube. La nube que son en realidad los datacenters gigantescos de las grandes compañías. Entonces, de repente, ya no estamos haciendo redes neuronales de cuatro o cinco capas, sino que estamos haciendo redes neuronales de miles de capas. Por eso las llamamos deep learning, por cierto, porque es un aprendizaje automático profundo, porque tengo muchas capas en la red neuronal. Y esto es lo que se ha puesto ahora muy de moda y nos ha abierto toda una nueva generación de inteligencia artificial. Y lo hemos hecho porque, además, antes, si yo estaba haciendo un proyecto de investigación de inteligencia artificial, yo pensaba mis algoritmos, los codificaba en la máquina, los computaba en mi máquina, con lo que me limitaba a la computación que tenía, y luego los aplicaba para resolver algún problema. Hoy ha habido una escisión. Entonces, tenemos una guía teórica que se dedica a investigar los nuevos algoritmos, el rendimiento y demás, y luego esto se despliega, lo despliegan terceros, lo despliegan compañías que lo ponen disponible en la nube. Disponible por un precio, pero disponible en la nube. Con lo cual, ahora los investigadores de inteligencia artificial ya no están limitados por la capacidad de cómputo, porque pueden soñar a lo grande, desplegarlo en esas máquinas de terceros y hacer allí su computación. ¿Quiénes son estos terceros? Pues los gobiernos y demás. No, son compañías. Al final, compañías con ánimo de lucro que están trabajando en hacer todo este machaque de datos, machaque de nuestros datos que tenemos de investigación. Los cuatro grandes players son Google, IBM, Microsoft y Amazon. Amazon en realidad es un super player porque Amazon parece que es una compañía que te manda productos a casa, pero la principal unidad de negocio de Amazon es la venta de servicios en la nube. Facturan más en cómputo, en cómputo online en sus datacenters, que los que facturan por venderte camisetas o libros, que es como empezar. Entonces, son los cuatro grandes players en desplegarles nuestros problemas de inteligencia artificial. Y claro, se ha popularizado enormemente, porque cualquier empresa que quiera hacer un aprendizaje automático duro, con muchos datos y demás, ya no tiene que montarse todo el sistema. Captura los datos, los prepara, se los chuta a una de estas cuatro empresas, estas empresas hacen el músculo computacional y le devuelven los datos actuables y listos para trabajar con ellos. Y esto a nivel corporativo ha sido una explosión de inteligencia artificial porque lo ha democratizado. Ahora de repente está al alcance de todo el mundo o de casi todo el mundo. Es mucho más fácil ahora conseguir hacer estos grandes sistemas. Y esto es interesante porque hay una idea, decía que me he dejado unos huecos en la exposición, y es que la inteligencia artificial ha sido un poco una montaña rusa y vamos subiendo, vamos a construir el cerebro artificial, va a ser la máquina que va a funcionar a tope, y de repente en los 70 nos venimos abajo porque es de, oye, que no, que esto no funciona. Y entonces baja mucho el interés, baja mucho la financiación para investigación, baja mucho todo. Luego en los 80 empezamos con los sistemas expertos, estos que íbamos a sacar el conocimiento de la cabeza del experto, y decimos, ah, esto sí, esto sí, esto sí va a funcionar, esto sí va a funcionar. Pero luego veíamos, no podemos modelar todo el conocimiento, no es suficiente, entonces nos volvíamos a hundir. Y estos los llamamos, históricamente los hemos llamado los inviernos de la IA. Los dos inviernos que ha tenido la IA durante toda la década de los 70 y un poco durante el cambio de década de los 90 que fue cuando nos dimos el segundo gran batacazo. Aquí tuvimos un tiempo, bueno, relativamente estable, de un interés un poco más dormido, un poco más bajo, y en 2011, que es cuando digo la campanada de Watson, Watson, ahí me he dejado la idea más interesante de Watson, lo más interesante de Watson no fue que ganase a Iopardi, sino que cuando ganó e hicieron la campanada mediática y tuvieron todo ese interés y habían cogido la atención del mundo, dijeron, y ahora tú puedes usar Watson para resolver el problema que quieras, pagando, claro. Entonces lo convirtieron en un producto y fueron un poco los precursores de esta idea de me voy a la nube a que otra empresa me haga la inteligencia artificial y a mí me devuelva los resultados ya masticaditos. Entonces, con eso explotamos y ahora estamos más o menos aquí, ahora estamos en toda la cúspide del hype. Y ahora hay tres escenarios. Uno, revoluciona la industria y la sociedad, seguimos creciendo y nos vamos para arriba. Esta vez este es un poco más probable, por lo dicho, porque este cambio de que ahora esto está en la nube y ahora todo el mundo puede hacerlo y es más accesible a todos, hace que esté en menos manos y, por tanto, haya más probabilidades. Otra, decae la excitación, pero bueno, conseguimos en ciertos dominios hacer cosas chulas y entonces nos quedamos en una nueva meseta, pero ahora en esta zona alta. Y luego está el escenario Juego de Tronos, que es que nos explota la burbuja y nos vamos al tercer invierno de la IA y tenemos otro gran invierno. Entonces, veremos un poquito hacia dónde avanza el tema, pero es un momento muy interesante para estar dentro de la inteligencia artificial. Con esto concluyo este primer bloque de ideas generalistas sobre inteligencia artificial. Pero como es una presentación larga, en la que vamos a cubrir muchas cosas, hacemos una pausita y recapitulamos los conceptos clave que he visto, para que los tengáis todos juntitos y los podáis apuntar todos juntitos. Conceptos fundamentales que hemos sacado de aquí. La diferenciación entre IA débil e IA fuerte, la simbólica y la subsimbólica, la que entiende el mundo y la que no lo entiende, por aquí os tapo todo el rato, ¿verdad? Los sistemas expertos, estos en los que intentábamos modelar todo el conocimiento del experto y tener un conjunto de reglas donde teníamos absolutamente todo. De ahí avanzamos a los sistemas recomendadores con el razonamiento basado en casos que está dentro de esto, ¿vale? Los sistemas que te recomendaban una... compra un perfil, un diagnóstico, a partir de ver a quién te parecías más en el mundo y esto evoluciona hacia el Big Data y la predicción cuando empiezo a tener esos conjuntos de datos gigantes. Y ya nos empezamos a dar cuenta, como os decía antes, de que ya no es necesario entender de verdad el perfil de mi usuario. Es decir, confiad, Amazon no os perfila, no dice, sois un usuario de este tipo, no os comprenden los algoritmos de Amazon hasta ese punto, no os comprenden en términos humanos, simplemente hacen inferencias estadísticas de comportamiento frente a otros usuarios de sus millones y millones y millones de usuarios. Es un cambio fundamental entre el razonamiento basado en casos, que el caso era coherente y perfilado y asimilable, frente a esta idea mucho más abstracta. Y a medida que potenciamos toda esta parte de predicción, nos vamos metiendo en el territorio del aprendizaje automático, la máquina que aprende sola a partir de mirar muchos casos y de ahí nos metemos al Deep Learning, que es un poco lo que ahora está abriendo todas las grandes puertas. Reitero, Deep Learning IA débil, que no entiende el mundo, no entiende lo que nos está recomendando y que se basa normalmente en redes neuronales de mucha profundidad, utilizando la potencia de cálculo que solo tienen las megacorporaciones. Y desde aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo están influyendo estos conceptos en nuestro futuro cercano? Y no digo futuro cercano de las cosas que podremos hacer dentro de unos años, sino las que ya podemos hacer hoy y que se están empezando a expandir poco a poco en los ámbitos de la vida. Las dos primeras tienen que ver con la robótica. Robótica tanto de entretenimiento como de servicios. En visiones ya no me voy a meter solo en la industria 4.0, sino en lo que nos afecta en nuestra propia casa. En texto, al final, una rumba que parece una tonterita, lo que está implementando por dentro son los problemas duros que en los 90, que yo estudiaba en la carrera en los 90, el mapeo automático a medida que vas recorriendo una habitación, el ser capaz de acordarte del mapa, identificación de riesgos, identificación de rutas y demás. Pero fuera de esto, que es como visible, porque va orientado a usuarios, hay también dos grandes transiciones que están sucediendo que son mucho menos visibles. La primera es el trading automático. Hoy en día el grueso de las transacciones en bolsa no las hacen humanos, las hacen algoritmos y no las hacen moviendo grandes volúmenes de dinero, sino moviendo acciones para buscar ese céntimo por acción de beneficio. Pero esto lo hacen a la velocidad de la luz, prácticamente. Es decir, esto es microtrading que se hace a toda velocidad para aprovechar las pequeñísimas fluctuaciones. Todas estas imágenes tradicionales que vemos de la bolsa con la gente, vendo, compro, tal, y que parece que estos señores son los que están viendo el mundo, estos son los que están bailando en la superficie. El volumen real está debajo, está oculto, y hoy ha migrado todo al mundo del microtrading. Y el grueso de las transacciones son así. Hasta el punto que la propia bolsa de Nueva York, un artículo muy interesante sobre cómo el año pasado estuvo en quiebra absoluta cerca de 10.000 veces. Eso sí, cada una de esas quiebras absolutas duró medio segundo aproximadamente, con lo cual no era ni siquiera perceptible para el humano. Pero es verdad que entraban todas las máquinas a la vez a hacer un cierto tipo de transacción, entonces había un pico. En ese pico, la mitad de los microtraders se habían quebrado y la otra mitad se habían hecho millonarios. Con esos algoritmos que utilizaban. Y los humanos no estamos participando de esto. Y esto es un problema serio, del que luego voy a hablar un poquito después. Y otro ámbito donde estamos aplicando muchísima inteligencia artificial es en toda la parte de detección de ciberamenazas. En la guerra online, en la ciberguerra, sobre ataques, detección de ataques, desarrollo de ataques, y hay toda una industria de la guerra cibernética basada en inteligencia artificial que al final son unas sillas luchando contra otras. Que eso a mí personalmente me asusta mucho más que todas las otras cosas que decimos. Que si el coche autónomo, que tendrá que decidir si te atropella a ti o al de al lado y demás. A mí me asusta mucho más toda esta parte que la otra. Y por cierto, dicho coche autónomo, por supuesto, los coches autónomos vienen. Y así, intuitivamente. ¿Los coches autónomos son una guía fuerte o una guía débil hoy en día? A ver quién me ha ido siguiendo. ¿Quién se atreve? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Cómo se sabe conducir? ¡Ostras! Son palabras mayores, eh. El coche autónomo no sabe conducir. Sabe pararse, identifica los semáforos y se para durante un semáforo. Pero no sabe qué es un semáforo o por qué se tiene que parar. Simplemente dice, cuando veo semáforo me paro. Eso tiene, bueno, pues tiene muchas repercusiones, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del... Tengo luego una sección sobre problemas éticos muy cortita. Pero se habla muchísimo y tiene mucho impacto mediático el problema ético del coche autónomo, como había dicho antes, ¿no? Lo de que tendrá que decidir si te atropella, si no te atropella y demás. No es cierto, al menos hoy en día. Los desarrolladores de vehículos autónomos, por mucho que hay un artículo que BMW había hecho ya sus directrices éticas y demás, un compañero de carrera que está trabajando en BMW, en el desarrollo de la conducción autónoma, dice no miramos esos problemas, no sabemos niño, adulto, carrito y perro a un nivel para distinguirlos, simplemente intentamos la estrategia, que en cada momento tiene menos probabilidad de accidente. Aunque esa menor sea una diezmillonésima parte de un punto de evitar el accidente, vamos a ir por esa, porque no entendemos realmente cómo estamos conduciendo, no estamos programando a ese nivel, no estamos trabajando esos conceptos. Una IA débil está trabajando con redes neuronales que enseñan al coche qué hacer ante cada circunstancia. Muy interesante esta parte. Estamos también con mucha inteligencia yendo a otros juegos, ahora ya se nos han acabado los juegos de mesa, entonces ahora la inteligencia artificial ha empezado a mirar a los videojuegos, porque es ahí donde están los grandes retos, y a jugar a los videojuegos sin hacer trampa, es decir, como jugaría un humano, sin conocer el estado profundo del juego, sin conocer cómo está por dentro. Hay mucha investigación que se está haciendo en juegos como Starcraft, que es un juego muy popular, para que aprendan a jugar, y son retos muy grandes, y lo importante no es conseguir, igual que el Go, no es conseguir ganar al Go, no es conseguir ganar a Starcraft, es todo lo que aprendemos sobre computación e inteligencia artificial en el proceso. Y por supuesto estos señores, que es inteligencia artificial, en nuestras casas, en nuestro día a día, grabando todo lo que decimos, e intentando responder lo mejor que pueden a todo lo que les pedimos, nuestras Siris, nuestras Alexas, nuestros Google Home, y todos estos dispositivos. Y todo esto está empezando a meterse y a permear en nuestra sociedad, quiero decir, estos ya están en muchas casas, los coches autónomos están en las carreteras, la robótica está en nuestras casas, el microtrading es una realidad, lo que pasa es que tienen relativamente poca visibilidad hoy en día, pero en los próximos años vendrán, no porque se estén desarrollando, reitero, sino porque ya existe, es un tema de despliegue, de regulación, de legislación, etc. Y como todo esto viene, pues querría preocuparme momentáneamente sobre los aspectos legales, éticos y filosóficos que tiene esto, y como algunos nos limitan, porque decimos, bueno, vale, pero el microtrading no me afecta en mi día a día, ¿no? Pero bueno, como profesores, ahora que voy a contar después la parte de educación, yo no puedo hacer cualquier cosa con los datos de mis alumnos, ni se los puedo prestar a cualquier persona los datos de mis alumnos, porque para empezar vivo en un escenario de regulación sobre la protección de datos que dice que yo no puedo coger los datos personales de un alumno y subirlos a la nube de IBM para hacer los números. Eso es relevante, ¿vale? Lo voy a repetir, he dicho, la revolución de la inteligencia artificial es que puedo subir mis datos a un tercero para que me los compute, y la ley dice que no puedo darle mis datos a un tercero, los datos que tengo de mis alumnos. ¿Cómo se solventa esto? Anonimizándolos, claro. Yo cojo los datos, les quito toda la información personal de los alumnos, y entonces se los subo a la nube de IBM para que me haga los números y luego me los devuelva. Y cuando me los haya devuelto, como yo me voy a haber quedado con una cierta información de quién era este alumno, hay un par de procesos, no me voy a meter en la parte técnica, mediante Hashys o mediante Tokens, que son dos técnicas que puedo utilizar para darle la vuelta, yo le mando los datos y los datos identificativos del alumno. Es decir, sin su nombre y sin su DNI, por ejemplo. El problema es más grande, ¿vale? El problema es más grande porque no es trivial de afrontar. Cuando hacemos un proyecto de inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito educativo, nos tenemos que preocupar mucho porque la ley nos exige ir más allá. La ley me dice, imaginaos que voy a saltar, el ejemplo no lo voy a poner en educativo, lo voy a poner en el campo médico. Una mujer de origen africano, 32 años, adscrita a un centro de salud, que tiene cinco hijos y padece VIH. Pues no tengo su nombre, pero si yo me pusiese a identificar a esta persona, acabaría encontrando quién es. Es suficientemente específico como para poder hacer el cruce de datos. Simplemente ilustrar, no me voy a meter en toda la parte de la tenía saco, que es más difícil de lo que parece porque la ley no me permite simplemente quitarle el nombre. Tengo que ofuscarlo un poquito más para que no se pueda deshacer la operación y no se pueda identificar a la persona. Por suerte hay técnicas, ¿no? Como que puedo ablandar los datos. Si yo tengo una cantidad, un 20,31 de ingresos, lo puedo cambiar por un 20. Puedo quedarme con un rango de edad en lugar de con la edad exacta. Puedo cambiar una fecha por un mes. Puedo cambiar una hora con minutos por una hora. Puedo ablandar un poquito los datos. Esto se llama disociación para prevenir los ataques o los intentos de revertirlo. Y es una legislación tediosa que hoy en día requiere muchos de los recursos de los proyectos de inteligencia artificial, especialmente en campos sensibles como el médico o el educativo. Porque los datos educativos no tienen el máximo nivel de protección, pero tienen el segundo máximo nivel de protección que marca la ley. ¿Y por qué tantas vueltas? Pues porque ha habido muchos malos usos de los datos. ¿Conocéis el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica de hace más o menos un año? ¿Os suena? ¿Alguien no? Veo algún no, veo algún sí. La naturaleza del escándalo. Dábamos datos supuestamente para unos fines y esta compañía lo estaba usando para otros. ¿Para qué otros fines los estaba utilizando? Para hacer campañas políticas dirigidas. Dirigidas, especialmente Cambridge Analytica, estuvo trabajando para la campaña de Trump en Estados Unidos. Y lo que hacía era que, camuflado como una encuestita sobre algunas de tus preferencias personales y demás, casi como un juego, te acababa haciendo un perfil político y además bajaba a todos tus contactos, a pesar de que tú no le habías dado permiso para ello, bajaba a todos tus contactos y también analizaba el perfil político de todos tus contactos. Y luego se lo utilizaba para hacer campañas políticas dirigidas, sin haberte explicado para qué iban a usar esos datos o habiéndotelo explicado de una forma no clara. Y eso es una invasión, una injerencia muy grande y una violación muy grande de nuestros derechos de privacidad. Y aquí hay mucho dinero y mucho poder en hacer el mal uso de estas cosas. Entonces es normal que tengamos muchas, que queramos dotarnos de muchas protecciones y contraprestaciones para evitar estos abusos. Y luego hay otro problema, además del de la privacidad y el de los datos, que nos preocupa mucho a la comunidad de investigación e inteligencia artificial, que es el de la confianza. ¿Qué tal el bui y se ve regular? Lo cuento. Escenario. Una inteligencia artificial diseñada para ayudar en el diagnóstico de pacientes de neumonía y decidir cuál tenía que ser el mejor tratamiento para pacientes de neumonía. Entonces ingresa un paciente con una neumonía y la máquina tiene que decidir cómo de grave es la neumonía, si se le puede mandar a casa, si hay que vigilarle, si hay que pedirle medicación, en fin, cómo de grave es el escenario. Este caso ejemplifica la principal debilidad de la inteligencia artificial débil y es que lo que hacía esta máquina, lo que hacía este algoritmo, era que detectaba como los pacientes con menos posibilidad de complicaciones o muerte a aquellos pacientes que tenían neumonía y además un histórico de asma. Voy a dejar que eso termine de aterrizar. O sea, considera que los pacientes que mejor estaban eran los que tenían neumonía y asma, y esos eran los más seguros para mandar a casa, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué le pasaba a la máquina? Y esta es una idea clave. La inteligencia artificial es débil, no es un médico, no sabe nada, y nosotros tampoco, pero lo intuimos y decimos, pero si eso es una locura, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué pasa? La máquina se estaba entrenando con casos históricos y cuando entraba un paciente que tenía neumonía y un histórico de asma, los hospitales los mandan de cabeza a la unidad de cuidados intensivos. Y claro, allí no se les complica la cosa, porque los tienen supervigilados, se ponen todos los recursos, entonces no se morían. Pero claro, la máquina estaba recomendando mandarles a casa, porque dice, según mi experiencia, los que vienen con neumonía y asma no se nos mueren nunca. Claro, que era el de la UCI. Pero claro, ¿qué es lo que hace la máquina? Empiezo por esta parte. Busca sesgos. Como no entiende de verdad sobre lo que está operando, busca patrones. Y los maximiza. Entonces, si empiezo a detectar un cierto patrón de que la gente, y me voy a Estados Unidos, de que la gente blanca tiene más tasa de éxito en la devolución de los préstamos, la máquina empezará a evaluar negativamente a cualquier persona de color a la hora de pedir un préstamo. Porque magnifica los sesgos que tenemos, que se deberán a otras cosas, se deberán a que en general hay una distribución irregular de la riqueza, pero la máquina se dedica, aprende, a base de buscar sesgos y maximizarlos para buscar esos patrones. Entonces, eso es una debilidad clave de la IA débil. Y uno de los grandes retos de la IA débil. Y una última reflexión sobre los retos, y ya me voy a la parte de IA en educación para el último bloque, que es la noción de que el código es la nueva ley. The code is the new law. Si todos los coches son autónomos, ¿qué hacemos con el código de circulación? El código de circulación está escrito para humanos. Al final, el código de circulación acabaría dentro del propio código fuente de los coches autónomos, con lo que no tendría sentido pensar en términos de código de circulación, sino de regulación informática de que se puede o no se puede programar en un vehículo autónomo. Es un cambio de paradigma legal muy importante. O lo mismo, si todos los traders de bolsa son agentes, ¿cómo regulas el mercado? No lo puedes regular a nivel de transacciones o de transacciones entre dos empresas, lo tienes que regular a un nivel mucho más bajo y a un nivel de auditoría de código fuente, que es un jardín, porque los expertos en auditoría o los expertos en finanzas no son expertos en código fuente. O si un algoritmo comete un delito, porque hayas dicho no se puede hacer un cierto tipo de transacción y el algoritmo hace ese tipo de transacciones, pero el algoritmo, reitero, es débil, no comprende el mundo en el que está trabajando, ¿de quién es la responsabilidad penal? No digo que lo sepa. Está ahí fuera, ¿no? Y está ahí sin definir, ¿no? Y a medida que vamos dejando el espacio a la inteligencia artificial, todas estas preguntas se van haciendo más potentes. Y reitero, no me voy a las relativamente más triviales, como si el vehículo autónomo tiene que atropellar creativo a un perro. Hay otras menos poéticas, o que nos podemos identificar menos con ella que la del coche de cine a atropellar a una persona, pero en realidad con un impacto mayor en nuestro futuro como sociedad y en nuestra legislación y en nuestra regulación. Esto ha dado lugar a toda una línea de investigación que es la explicabilidad. Ya hemos decidido que la IA débil es lo que mola, pues ahora lo que necesitamos es entender mejor a las IAs débiles para poder saber por qué han tomado esas decisiones y poder entender por qué han tomado esas decisiones. ¿Cómo vamos? ¿Todo el mundo ha llegado? Nos hemos metido en la parte más técnica, la parte más de clase, incluso la parte de disquisiciones. Pero todo esto nos puede parecer que está un poquito lejos, que está un poquito etéreo, que está un poco lejos de nuestro día a día y de nuestra práctica diaria. Por eso querría dedicar los últimos 15 minutos, y dejar luego al menos 20 para preguntas, a aterrizar esto a algo que sea más cercano a vosotros y desde luego mucho más cercano a mí mismo porque es lo que estamos trabajando a nivel universitario. Que es, de todo ese menú que existe, los sistemas recomendadores, los sistemas expertos, la inteligencia artificial, o sea, perdón, las redes neuronales y demás, qué cosas podemos hacer para aplicar esto en el ámbito educativo, en el ámbito de la educación. No en un campo de aplicación, sino en la educación propiamente dicha. Y la verdad es que en muchos, en muchos, en muchos, 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 muchos. Nosotros tenemos un roadmap dentro de la cátedra IBM de intervenciones que queremos hacer sobre toda la parte del proceso de aprendizaje formal. Es verdad que está un poquito sesgado a instituciones que sean capaces de tener toda la información sobre sus alumnos, por ejemplo, porque sean universidades online, y a un escenario en el que también hay un, va a sonar muy mal, pero es un cierto mercantilismo en el proceso de formación. Y me explico, porque es que lo que quiero decir es tener apoyos de inteligencia artificial tanto en la búsqueda de cursos como en la matrícula, que son temas muy comerciales. Aunque a mí el que más me interesa, como profe, es el del desarrollo del curso propiamente dicho. Pero veremos que se pueden hacer cositas en todas partes. Lo hago como un poquito lista de la compra, pero para identificar, para haceros un paseo sobre cómo en todas las fases del proceso educativo se pueden hacer cosas chulas con IA y se pueden hacer ya. Todo es ponerse. De hecho, nosotros nos hemos puesto en varias de ellas. La búsqueda de cursos es un acto de compra. Entrar, ir a mirar los distintos cursos que existen, los distintos perfiles y demás, ir a este plano que tenemos aquí puesto ahora mismo en la pared. Esto es comprar, eso es un escaparate a todos los efectos. Y si esto lo estás haciendo online, esto es un escaparate online. Todo lo que sabe hacer Amazon, de recomendarme el producto más adecuado a mis características, se puede aplicar a esto, a decidir cuál es el curso más adecuado a cada uno de los alumnos. Por supuesto, necesito hacerlo, para hacer esto bien, y voy a saltar al último, necesitaría poder conocer bien a mi usuario. Yo como universidad online no siempre conozco lo suficiente a mi usuario cuando está en mi escaparate comercial decidiendo que quiere cursar. Pero si lo conozco lo suficiente, le podría recomendar el curso. Y eso requeriría saber de su formación previa. Luego iremos a eso al final de la presentación. E incluso cosas que ya estamos haciendo nosotros en unir, que es el análisis de la demanda futura. Nosotros tenemos ahora mismo un proyecto con el que vamos a empezar a hacer la semana que viene un montón de ruido mediático, que es que estamos, de acuerdo con ello, estamos chupando toda la información de Infojobs, sobre todo a las ofertas de trabajo, las computamos y estamos utilizando eso para tirar gráficas de profesiones que están incrementando su demanda. Y poder hacer eso en espacio de días y no de análisis a posteriori de la última década. Entonces, es alimentarse de todos esos datos para hacer el análisis de demanda futura de profesionales y poder resaltar estas partes. Y eso es, todo esto es IA aplicada a la parte comercial de decidir qué curso hacer. Y si un alumno ya ha decidido que se va a matricular conmigo y yo sé todas sus experiencias previas, sé su formación previa, sé lo que sabe y lo que no sabe, en qué cosas es bueno y en qué cosas es malo, mi inteligencia artificial también sería capaz de prever, utilizando redes neuronales de las que hemos hablado antes, prever la dificultad que va a tener cada materia para el alumno, basándome en datos históricos. Oye, todos los que venían de este tipo de carreras o de este tipo de carreras en este país o de este tipo de carreras en este país y en esta universidad concreta han sufrido en mi asignatura de cálculo diferencial. Pues ya decir, ojo, que esta va a ser un coco. Yo bien te recomiendo algún tipo de complemento de formación o te optimizo el itinerario de aprendizaje, decir, bueno, el cálculo diferencial te vas a tener que meter en él, pues déjatelo para el año que viene, porque viene el coco, no te lo pongas el primer año que te vas a desmotivar y demás y poder llegar a una oferta de matrícula personalizada basada en las fortalezas y debilidades de los alumnos. Esto está, esto es factible hoy. Lo único que me limita para hacer esto es el modelado, el modelar todos estos datos de origen del usuario, todo ese Big Data, poderlo modelar. Normalmente, en un sistema de matrícula en papel, como en el que hacemos en los institutos, no podríamos, pero los míos se matriculan online y lo tengo y puedo hacer cositas. Y tampoco falta tanto para que la administración se mueva entera a matrículas digitales. O sea, esa va para ti domingo, para la parte política. Pero bueno, vale de lo comercial, que aquí al final somos todos profes. ¿Cómo me puede ayudar una inteligencia artificial en el desarrollo de un curso? Pues aquí hay muchas más maneras, tanto que tengo que desglosarlas. ¿Qué es lo que más me gusta? Que me ayude en el seguimiento. Soy una universidad online, soy una universidad masiva, están surgiendo estos modelos, un profesor con muchísimos alumnos y no quiero que la máquina sea quien acompañe al alumno o que sea la última responsable, pero sí que me vendría muy bien que la máquina me ayude a identificar qué alumnos están sufriendo o qué alumnos, por todo el histórico de cómo están interactuando con la universidad, qué alumnos están en riesgo de no superar una asignatura. Para que a mí como profesor se me levante una bandera roja y me diga ¡Ojo con este! Con estos otros 10 no tienes que preocuparte, van bien, van sobrados, pero este necesita apoyo extra. Y poder hacer eso cuando no estoy en un grupo pequeño en el que tengo mis alumnos delante, sino poder hacerlo en una enseñanza online que es masiva. Y para todos esos que no necesitan esa atención especial, sí que puedo hacer cosas como lo que llamamos el apoyo just in time, que es, imaginaos, al alumno, yo vengo de programación, el alumno que está programando y está cometiendo un fallo muy habitual y tener un sistema que detecte eso y salte y diga ¡Hola! Creo que estás teniendo aquí problemas. ¿Os acordáis de Clippy? Del asistente de Office. Estabas ahí escribiendo tu tesis doctoral y tal y saltaba ¡Hola! Me parece que estás escribiendo una carta. Yo siempre escribo mis cartas a mis amigos así, por eso no tengo amigos. Pero bueno, eso ha mejorado, ¿vale? Eso ha mejorado mucho desde la época de Clippy, ¿vale? Y se puede aplicar a temas como programación, a temas técnicos, se puede aplicar mucho según el alumno está resolviendo un ejercicio, detectar los errores que está cometiendo y ayudarle justo en el momento. E invocar al profesor en los que no sea capaces de corregir la máquina. Por cierto, el otro día estaba escribiendo un artículo para una revista, ahora lo tengo que decir después del palo, estaba escribiendo un artículo y me saltó un asistente de Office, esto fue la semana pasada, y me dijo creo que estás escribiendo un artículo académico, no sé si conoces mis nuevas funciones de manejo de referencias. Debo decir que dado que yo he puesto muchas veces el ejemplo de darle el palo a Clippy de cuando estaba escribiendo tesis doctoral, ha mejorado la cosa mucho, ¿vale? Porque bueno, Microsoft no es ajena a todos estos avances en inteligencia artificial. Pero bueno, mejora del seguimiento, ¿vale? Apoyarme cuando tengo todas esas docenas de alumnos y apoyarme en la evaluación continua. Podría tener un sistema que evaluase automáticamente los ejercicios de mis alumnos. Eso no me gusta. Yo quiero ser yo, yo creo que tiene que ser el profesor el que tenga la última decisión sobre si un ejercicio está bien o mal. Pero es verdad que cuando me encuentro con 200 ejercicios para corregir, tener una preclasificación o que la máquina me señale zonas que probablemente están mal me ayuda a centrar mi trabajo y a ir más rápido a buscar los sitios. No perder yo la decisión, pero si me puede echar una manita a identificar dónde poner el foco me viene muy bien. Otra cosa que estamos haciendo en UNIR, yo tengo un foro y a lo mejor llevas dos días sin entrar al foro o tres días y tienes el foro de mensajes de los alumnos y te encuentras 40 hilos abiertos. Una cosa, un experimento que estamos haciendo es leerse una IA, se lee todos esos foros y me los cataloga y me dice esto es conversación trivial, esto es chicha, me están hablando del tiempo, de que qué bien fue la clase de no sé qué y demás. Y esto es un incendio, estos son alumnos descontentos por algo, para que si yo esta noche no tengo tiempo de mirarme los 40 hilos y decir, bueno, voy a ir a los dos urgentes a ver si puedo apagar este fuego antes de que se me extienda. Y está tan al alcance de la mano que ya estamos haciendo un piloto dentro de la universidad. Y también para que los alumnos puedan decidir, les pudiéramos dar un menú de actividades o de ejercicios y que según el estilo de cada alumno o según las preferencias de cada alumno le pueda recomendar haz este ejercicio o haz este otro y que yo los pueda corregir. Mucho que hacer en la evaluación continua. Y en el aprendizaje adaptativo por supuesto, es otra de las grandes líneas de investigación en inteligencia artificial aplicada a educación que es los sistemas de aprendizaje que se van adaptando dinámicamente a las necesidades de cada alumno que adaptan los tipos de contenidos a las competencias previas al perfil del estudiante a los estilos de aprendizaje aunque eso es una cosa que últimamente está un poco en el mundo académico denostada toda la conversación sobre si existen o no existen los estilos de aprendizaje sobre si son verdad o no. No me voy a meter en ello porque da para tracharla entera completamente separada pero solo diré que la década pasada todo el mundo el consenso académico era los estilos de aprendizaje y ahora en la última década es que a lo mejor no es tan cierto. Yo no me posiciono. Siempre te digo que hay una controversia. ¿Y en la evaluación? Oye, en la evaluación se pueden hacer muchas cosas incluyendo el santo grial de la inteligencia artificial aplicada a la educación y me explico. Yo ya he hecho experimentos ya hemos hecho experimentos o hay muchos experimentos no solo aquí en UNIR sino ahí fuera de decir bueno, si yo tengo toda la interacción del alumno y ya sé qué tipo de alumno es sé cómo está estudiando sé dónde está prestando atención sé a qué zona se está prestando más atención ¿soy capaz de conocer de él lo suficiente como para predecir la nota que va a sacar en el examen? Vale, olvidad de la máquina bajad a vuestras clases a que todos más o menos de un montón de alumnos antes del examen ya sabéis de qué pie cogean al final del examen hay que hacerlo pero ya más o menos sabes cómo va cada uno a lo mejor alguno te sorprende y explota en el examen de repente o alguno pincha y se hunde pero lo normal es que más o menos el profe que está en el día a día con un grupo suficientemente pequeño lo sepa. Yo en la universidad presencial cuando tenía 15-20 alumnos lo hacía el examen porque había que hacerlo pero sabía lo que iba a salir. Cuando tenía 80 no con 80 no era capaz de hacerlo. Pero bueno la máquina también es capaz de hacer eso si toda la interacción es online ¿vale? Y sabemos predecir notas se puede predecir notas con bastantes buenos niveles de certidumbre y si yo pudiese hacer una predicción de notas potente es decir si yo puedo estar seguro al 95% de la nota que el alumno va a sacar en el examen ¿necesito hacer el examen? A lo mejor puedo parar ahí y ponerle ya directamente la calificación. con todas las consecuencias éticas sobre que el aprendizaje lo esté controlando una máquina frente a que lo esté haciendo un profesor y demás que pudiera tener pero ahí hay ahí hay chicha ahí hay grandes objetivos para la inteligencia artificial que pueden cambiar de manera muy significativa el panorama de lo que es la educación en general ¿no? Y lo mismo para evaluar competencias y demás. El último me lo salto que es una cosa muy interna nuestra. Y luego hay una última parte también inteligente que es el de evaluación inteligente de competencias voy a saltar a este ¿vale? Venía de aquí evaluación automática de competencias no solo de nota es decir poder ver cuál es el desarrollo a nivel de competencia individual del alumno y modelar esto y si yo puedo modelar esto podría hacer lo que llamamos los smart portfolios los portfolios inteligentes de competencias de los alumnos que sería el punto clave para alimentar lo primero que contaba de la búsqueda de cursos y si yo puedo saber no qué título ha sacado el alumno sino su nivel de competencia en todo un conjunto grande de competencias a la hora de la recomendación de cursos la matrícula personalizada y todas esas cosas chulas que decía se puede sacar mucha chicha y luego esto no es ya pero también nos gusta un montón que es que estamos haciendo cosas sobre publicar competencias y demás en blockchain para que puedan ser analizados por terceros son un montón de cosas y estas sí que son de nuestro día a día esto no es una optimización de procesos esto no es para la práctica profesional que harán nuestros alumnos esto es lo que va a afectar a la práctica profesional nuestra lo que viene los nuevos modelos que vienen y las cosas que nos van a afectar directamente a nosotros a vosotros a mí a todos los que estamos aquí reunidos hoy y por cerrar con una última idea quería simplemente bueno no ya para vosotros pero otro día se hablaba aquí de la necesidad de una formación de inteligencia artificial para nosotros para nuestros alumnos para el mundo y quería terminar con una reflexión de que hay dos grandes caminos para la especialización en inteligencia artificial estaría el de la formación generalista en inteligencia artificial doy ahora un par de pinceladitas de qué es lo que hoy en día se considera un experto generalista en inteligencia artificial pero luego todo el campo que hay y que yo creo que es más relevante para vuestro caso concreto que es la formación complementaria en inteligencia artificial porque la generalista más o menos es la de toda la vida el camino puro del experto en inteligencia artificial hoy en día es un señor que estudia ingeniería informática o computer science en el sistema anglosajón si es en el sistema español hay varias especializaciones de la ingeniería informática y la de la IA es la especialidad en computación y después sigue con un máster en inteligencia artificial es digamos el camino canónico es por ejemplo el que desarrollé el que desarrollé yo pero luego hay caminos alternativos porque en realidad no es imprescindible venir de una ingeniería informática en computación en realidad cualquier grado técnico pero que tenga un énfasis en programación me vale también como puerta de acceso es verdad que hay que saber programar hay que saber programar bastante pero no es necesario que sean tan especializados también puedo ir por un máster generalista en ingeniería informática y luego buscarme un poquito más la vida entonces cuando alguien me pregunta bueno y qué tengo que hacer para convertirme en experto en inteligencia artificial pues este es el camino puro y este es el alternativo pero esto no es lo que nos interesa más en este caso sino esa persona que en realidad está formada en otras cosas y que cuando mezclamos cualquier área del saber humano y le sumamos IA nos sale una nueva profesión digital del futuro que hoy en día es una profesión de gran impacto de gran relevancia de gran remuneración y que lo que consiste es en partir de la base que sea y añadirte una capa suficiente de IA que puede ser relativamente superficial por lo que os decía antes ya no es necesario implementar los algoritmos de inteligencia artificial están implementados en Google le puedo pedir a Google que me haga toda la parte dura de programación a mí me vale con ser capaz de modelar el problema y de entender las tecnologías que están en mi mano con lo que puedo desarrollarme bueno pues en todas estas profesiones que cualquiera de ellas la miramos en portales de empleo y aquí hay mucha pasta las cosas como estos perfiles especializados y creo que es algo también tremendamente interesante y esta es un poco la idea con la que os quería dejar hemos recorrido un camino largo hemos hablado de las definiciones generales de la inteligencia artificial hemos hablado de los retos éticos y filosóficos hemos aterrizado en cómo nos puede afectar a la educación y una reflexión final sobre el futuro de la educación en inteligencia artificial y con esto hay un bizcocho que darme para vuestras preguntas muchas gracias hola buenas la verdad es que ayer hablamos hoy vamos a hablar del inglés como cosa imprescindible como lenguaje imprescindible y yo era de los que hasta hace un mes pensaba que efectivamente que el inglés era imprescindible yo aprendí inglés y estoy satisfecho pero hace un mes conocí a una vecina que era rusa la abuela de una amiga de mi hija y nos empezamos a entender con el Google Translator y hablamos estupendamente ella no tiene ni idea de español y yo no tengo ni idea de ruso y mi pregunta es ¿de verdad tenemos que poner tanto énfasis en el inglés cuando posiblemente dentro de dos años o tres o cuatro ya no estoy hablando de veinte con un aparatito en la oreja nos lo traducirá automáticamente? ¿no estamos invirtiendo demasiado tiempo en algo que ya posiblemente sea viejo? quizá no voy a decir que no a pesar de que lo defendería aún así una reflexión sobre el aparatito de Google Translate le pasa lo mismo que al coche autónomo no sabe el aparatito no sabe inglés no sabe ruso no sabe español no sabe ninguno de los tres idiomas porque no funciona por entendimiento profundo sino que funciona por compresión real sino que es una IA débil eso me hace pensar que en cuanto que la conversación deja de ser superficial sigas necesitando seguramente el idioma bueno te necesitas un lenguaje técnico y tal pero no te puedo dar una respuesta firme y sólida porque además esa parte de la traducción automática está ahora mismo en plena revolución por lo mismo porque le hemos cambiado el foco hace cuatro años es decir vamos a dejar de intentar entender la frase y simplemente lo que hace Google es que busca todo el resto de frases que hay en internet y dice pues parece que es esta y te la compara con ella pero no sé no sé cuánto recorrido tiene esa parte de la traducción débil no la sé juzgar ahora mismo sí ha ido aterrizando lo de la inteligencia artificial cómo se incorpora uno a la inteligencia artificial nosotros yo personalmente soy profesor de informática en un ciclo superior doy java vamos a aterrizar más yo quiero introducir a mis alumnos en la inteligencia artificial alumnos que llegan de bachillerato que se incorporan allí que algunos no saben programar que les enseñamos a programar cuál sería un primer paso una cosa elemental empezamos con bitata empezamos con base de datos no orientada a objetos empezamos con mongoDB empezamos pero ¿qué herramienta qué instrumento qué cosa para empezar? ¿empezamos con Python? va a ir a un buen camino hay una parte muy bonita que está muy bien para este nivel precisamente alrededor de Python Python tiene unas bibliotecas específicas para aprendizaje automático y en ellas además trae ya unos datasets unos conjuntos de datos de Big Data listos para utilizar entonces se pueden plantear ejercicios muy simples de a partir de esos datasets construir entrenar distintos modelos entonces hay un camino muy interesante para enseñar que es explicar los principios del aprendizaje automático de voy a utilizar unos datos para aprender voy a utilizar otros datos para validar e intentar hacer pruebas para ver si los alumnos son capaces de entrenar un modelo y luego predecir otros otros datos luego te puedo pasar más de cerca cuáles son pero ya hay y como estamos en ese fenómeno de que la parte dura de la algoritmia de la regresión que utiliza Python para el aprendizaje automático está ya programada ni siquiera tienes que ser capaz de programarla solo de llamarla con lo que es asequible entre comillas para todos los públicos desde luego para los alumnos de este perfil sin ningún problema y se pueden hacer cosas muy chulas con relativamente pocas líneas de código y ver oye resultados tangibles de inteligencia artificial me interesa mucho la penúltima diapositiva que si puedes ponerla otra vez que itinerarios formativos forman parte de la derecha es decir veo claro los grados de la izquierda pero como llegamos a la parte de la derecha sumando estas es decir hay es la posibilidad de buscar una formación generalista no profunda en inteligencia artificial de cuáles son los conceptos las técnicas y demás lo que está haciendo muchas de las personas que acceden a estas profesiones es normalmente desde estas másters de distintos niveles de exigencia relacionados con inteligencia artificial que son digamos lo de tener esta combinación lo que le habilita para desarrollar esa profesión es decir son estas las que valen tenemos gente que viene voy a ir a un caso de un profesor nuestro que es además bastante mediático trabaja mucho que es un profesor de derecho porque luego se especializó en inteligencia artificial y que se dedica a escribir y hablar en prensa sobre las repercusiones computacionales de la ley sobre los escándalos de protección de datos etcétera y al final es una persona que su formación es en derecho y luego con una intensificación en inteligencia artificial entonces digamos que es lo que te construye que el dominare tu campo de origen y el entender lo suficiente el de la guía eso es lo que te abre esa nueva profesión ya de por sí lo que ya te habilita para poder hacer estas cosas no legalmente quiero decir son nuevas profesiones no están ni mucho menos ni reguladas ni nada de eso y hay mucho paracaidista que se autodenomina estas cosas sin la formación adecuada pero que normalmente es suficiente con eso más cositas una duda que me ha surgido es decir antes en un momento dado hablabas de de bueno de subir digamos tus problemas a un nivel donde te hacían la computación y tal pero hay digamos algún volumen de datos porque claro si estamos imaginemos en un aula con 30 alumnos a lo mejor eso no genera un volumen de datos suficiente como para poder aplicar técnicas de inteligencia artificial es decir hay algún dato aunque sea aunque sea un margen bueno a partir de aquí tendría sentido aplicar técnicas de inteligencia artificial y data analytics o cosas por el estilo sí de hecho el umbral a ver no hay un umbral fijo porque depende mucho del tipo de datos y demás te podría decir que segurísimo con un millón de alumnos sí y que segurísimo con 30 alumnos no pero entre medias no donde está la cosa para temas educativos normalmente está en miles es decir no vale con una clase de 30 pero pero es que no tienen que ser los 30 de tu clase puedes trabajar con todo el histórico del que puedas haber recopilado datos y puedes trabajar también en anchura es decir especialmente si esto lo miramos a un nivel de la administración si yo recopilo los datos de todos los institutos de formación profesional de españa ahí ya sí que tengo un conjunto de datos cañón vale entonces no al nivel micro no funciona al nivel de una clase no funciona el objetivo es dotarse de un dataset muy grande y luego a partir de ahí ser capaz de predecir para una clase pero el dataset original los datos los necesito más grandes porque al final el volumen es lo que me da la potencia diría que son miles de alumnos más que docenas o cientos y ya otra preguntita que bueno yo creo que se la contestaste un poco aquí al compañero o sea ¿qué tipo de lenguaje de programación son los que se utilizan en el desarrollo de estos algoritmos de inteligencia artificial? bueno de los algoritmos a él le he respondido del uso tenemos una separación ¿vale? nosotros tenemos una serie de lenguajes en los que estamos programando los núcleos la parte de la algoritmia dura y luego lenguajes distintos en los que estamos programando los sistemas que utilizan estos algoritmos y lo aterrizo más Python tiene una implementación muy buena de aprendizaje automático que por dentro el núcleo está programado en otro lenguaje distinto que se llama Lisp es muy antiguo pero es que sigue siendo lo mejor para inferencia pero luego por ejemplo los grandes desarrollos de algoritmos muchos de ellos lo que tiene Google en sus datacenters de TensorFlow que se llama su tecnología es todavía más prosaico lo que tienen dentro son tarjetas gráficas y está programado en un lenguaje de programación para tarjetas gráficas esto es transparente para ti como desarrollador es decir el externo normalmente utiliza otros lenguajes ¿cuál es? Python de los más populares R también bastante popular pero en el fondo puede llegar desde una interfaz Java desde una interfaz C++ o C Sharp hay conectores para todo pero esa es una de las gracias que se separa la implementación dura del uso y te da igual en qué lenguaje sea son al final usos Python es más popular pero se puede desde cualquiera no, me sorprende lo de LISP porque es que sigue ahí se hacían cosas pero bueno estoy hablando de hace 30 años o 40 años por eso me extraña que todavía subsista sigue vivo porque para razonamiento basado en casos es lo mejor que hay por eso sigue vivo lo que pasa es que como no mucha gente sabe LISP vive tapado en las tripas de uno de los lados y nadie lo ve tú no ves el código LISP no lo tocas no es tocable no está para humanos ya es por eso porque nosotros somos profesores y estamos recibiendo el uso enhorabuena magnífico raquísimo impresionante para que sea herramienta para nosotros como profesores pero claro yo esperaba no era esa la finalidad para nosotros como profesores incorporar a nuestros alumnos a esta tecnología porque somos profesores de tecnología una cosa de ingeniería pero que hay mucho también de informática como preparar a nuestros alumnos porque son profesionales más que del uso de la inteligencia artificial de la de contribuir de la implementación del desarrollo de ser profesionales de porque claro este señor de derecho más inteligencia artificial pero dentro del derecho lo ha recibido de la universidad lo ha recibido de los sabios del derecho y la inteligencia artificial la ha recibido de vosotros de los profesionales pero claro el profesor de formación profesional y nuestro alumno dice sí claro yo Python para programar duro nuestros alumnos están muy lejos de eso como un alumno de formación profesional se incorpora profesionalmente a este mundo no solo como eh usuario sino como desarrollador quizás le coja demasiado lejos ¿no? o no 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 nos tiene que coger lejos yo de hecho dejo aquí lanzado el guante a la web y a la gente yo encantado además de hacer uno específico para programadores más orientado al común con los alumnos la idea de hoy era más generalista porque mi idea es que estáis mezclados de muchas especialidades y demás y por eso estamos en un nivel más generalista pero yo encantado yo prefiero remangarme y meterme al barro de la IA que estamos hablando de nuevos ciclos de nuevos currículos como se incorpora esto a estos currículos no es un nuevo ciclo hombre vamos a ver yo creo yo dejo el guante echado a ver por alusiones no 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 si tienes toda la razón del mundo es decir las cosas no se pueden hacer en vacío hombre pero la idea evidentemente no era que saliese de aquí llegase mañana a clase y empezase a hacer cosas de inteligencia artificial pero visto lo que nos contabais un poquito es decir a mi esto me sonaba ligeramente hombre yo creo que la idea es tener una visión efectivamente ver si tú en tu clase eres o no capaz de incorporarlo y ver cómo se puede incorporar o qué tengo que hacer para que se pueda incorporar a lo mejor si programas en Python pues bueno en vez de trabajar con yo que sé con 300.000 millones de teradatos pues se puede hacer a lo mejor un ejemplillo con 1.500 datos bajándote la guía telefónica es por decir algo no es decir hombre es ver lo que hay yo creo que transmitirle a nuestros alumnos por dónde van los tiros es decir todos los que hemos trabajado en algún ciclo de automatización de robótica o megatrónica tenemos claro lo que es un robot pero a lo mejor no tenemos o no teníamos tan claro cuando algo llega aquí y se para aunque eso no tiene que ser necesariamente inteligencia artificial pero si hace procesos más complejos en términos de robótica colaborativa que ahí haya lo mejor una capa de inteligencia artificial y entonces a lo mejor nuestros alumnos no van a llegar a programarla pero sí creo que es fundamental que lleguen a entender que eso está sucediendo ahí es decir hoy tampoco pero hace eso guante hay año que viene en Memengo nos venimos todos con ordenadores nos remangamos y nos ponemos al lío bueno imaginaos lo siguiente es decir que este señor llega aquí y empieza a explicarnos códigos a poner pantallas de códigos a los dos minutos le pega un tiro porque sería esto entonces pues bueno vamos a ver qué se puede hacer y a partir de ahí pues seguir progresando en este mundillo eso no lo va a decir Samsung dentro de poco tiempo estamos trabajando con Samsung en esto pero claro el problema que hay es precisamente discernir qué se puede hacer en este campo data analytics inteligencia artificial en formación profesional porque claro se dice mira es que necesita saber ecuaciones diferenciadas ecuaciones diferenciales perdón transformadas rápidas de Fourier conocer estadística por aquí por ahí entonces eso hay que hay que analizarlo muy muy mucho pero bueno estamos haciendo vamos a ver qué pasa nada nada yo lo recuerdo esto es el aperitivo más cositas sí por ahí al fondo igual yo no lo he entendido bien pero me ha sonado algo así como que has dicho que primero nosotros desarrollamos los algoritmos para esa inteligencia artificial débil para el fin y al cabo lo que estáis es centrando en la débil y luego tenemos que aprender de ella ¿no lo hemos desarrollado nosotros? no cuando he mencionado explicabilidad sí es que a ver no es una pregunta grandísima el algoritmo el algoritmo de recomendación de vídeos de YouTube ¿vale? que de ese he leído mucho y lo conozco bien por dentro se basa en un proceso levemente de selección natural de modelos es decir se van haciendo distintos enfoques de entrenamiento para decidir qué vídeo voy a predecir y luego yo tengo corpus de si a los usuarios les ha gustado o no un vídeo determinado e incluso el propio algoritmo con el que me quedo lo voy seleccionando con otro algoritmo entonces al final estoy el desarrollador está tan lejos del modelo que ha desarrollado que sabe frente a unos indicadores que funciona bien pero no por dentro no es capaz de predecir qué recomendación va a dar el algoritmo ni siquiera es capaz de entender por qué ha recomendado este vídeo y no el de al lado porque como se ha entrenado de manera automática hemos hecho hemos aceptado que podemos vivir con una pérdida de control grande no solo nosotros las aerolíneas yo conocía un señor trabajador en Iberia que me decía yo como directivo de Iberia no tengo ni idea de si un billete va a subir o bajar no lo sabemos lo dice la máquina y ya hemos dejado de entender por qué va por pesos por históricos por evaluaciones y hemos dejado de entenderlo y eso es uno de los retos éticos a los que nos enfrentamos ahora que es que ya no entendemos cómo funcionan nuestros algoritmos por dentro porque como se han desarrollado a sí mismos por así decirlo ahí iba yo al final eso es un riesgo y es un peligro que es incontrolable desde el punto de vista lo hemos desarrollado de tal manera que no llegamos ni a comprender cómo van a hombre un ejemplo el de Boeing está claro no sabía al final cómo respondían por los defectos de unos flags y demás o sea que al final tenemos que aprender nosotros de algo que hemos hecho y no sabemos cómo evolucionar ¿sabes lo que estamos haciendo? es que a mí me encanta esta línea estoy trabajando últimamente mucho en ella en la explicabilidad lo que estamos haciendo es entrenar redes neuronales para analizar otras redes neuronales y saber por qué funcionan pero entonces no sabemos cómo hemos hecho lo de la otra y es un mundo porque hay una tensión muy grande entre que hemos visto la potencia del deep learning pero la gracia del deep learning es que no es dirigido que no es humano que no busca cualquier patrón y lo explota pero no sabemos qué patrón se está buscando y es entre objetivamente esto es lo que mejor resultado nos da pero ahí me cachis que no tenemos ni idea de por qué me da este resultado entonces toda esa investigación en cómo hacer que este deep learning que da tan buenos resultados lo entendamos el por qué los da ya te digo es un área de investigación en la que se están publicando papers se están haciendo tesis doctorales se está trabajando a saco en ella en la explicabilidad la última pregunta y corta se está popularizando mucho el Python y demás como estamos hablando pero yo todavía he oído que el C siempre ha sido un lenguaje compilado mucho más rápido que el Python por ejemplo que es interpretado y no sé o sea si debemos también tener bastante capacidad de cálculo porque no se orientan a lenguajes de programación de alto nivel que sean compilados y el Python está teniendo tanto éxito hoy en día no sé pero es por esta separación es porque ahora lo que prima como lo hemos como lo hemos dividido yo realmente los algoritmos de inteligencia artificial no están programados en Python yo voy a acceder a ellos desde Python porque es más fácil porque es más claro porque es más limpio por el motivo que sea pero los cores los programo en cualquier otra cosa y que sean cosas especializadas en el tipo de tarea concreta que voy a utilizar entonces los grandes algoritmos de redes neuronales están prácticamente escritos en ensamblador no en el ensamblador que conocemos todos sino en el lenguaje de pixel shading de las tarjetas gráficas que se parece pero que es una cosa muy simple entonces lo que ha pasado es que hemos divergido y eso está muy bien porque ahora es mucho más accesible lo programas en lenguajes fáciles y no tienes ninguna penalización de eficiencia porque el trabajo duro está en otro lado entonces como tú estás solamente haciendo la interfaz el acceso el dar las órdenes para que se haga lo que la computación dure y luego la computación dura lo hace otra máquina en otro lenguaje tienes esa separación y no te penaliza hola el café muchas gracias hemos llegado a la pausa hasta la próxima muchas gracias gracias